Compañeros, amigos suscriptores, en esta ocasión vamos a mostrar el orden de encendido del Astra Astra 2.0, 8 válvulas Orden de encendido, que sería 1 En esta ocasión vemos que es fácil porque trae ahí La bobina es 1, 4, 2 y 3 Entonces nos guiamos por el numerito que es 1 Más que no se confíen porque algunas no traen Es el 1, 1 acá, 1 acá Sería el 2, el 2, 2 acá y cilindro 2 Luego sigue el 3, 3 aquí y 3 aquí Luego sigue el 4, 4 acá y 4 acá ¿Sale? Eso es todo compañeros Orden de encendido del Astra 2.0 Mientras sea de 4 cilindros, no importa el orden de encendido, siempre va a ser el mismo Así sea este, 8 válvulas o 16 Así sea modelo 2000 o 2008 Sale pues, estamos en contacto compañeros Saludos desde Puebla Si requieren de algún trabajo, si no son mecánicos, si requieren de algún trabajo Con gusto las atendemos vía WhatsApp 22 12 78 51 51 Trabajos garantizados Trabajos garantizados Yankos Yankos O Yankos Yankos Yankos